La idea un poco es compartir y visibilizar esta tarea que ya se viene haciendo desde hace tiempo en los territorios. Las redes comunitarias de Internet tienen la característica de ser formada y ser co-creadas con las personas que habitan esos territorios y consideramos que es una temática que no está muy visible y sin embargo da la posibilidad de acceder a Internet a un montón de personas. Entonces la idea de la actividad son dos momentos, vamos a tener uno por la mañana que comienza a las 9 de la mañana en el Auna Magna donde vamos a presentar un libro que se llama Los Desconectados de Natalia Binel y de Mariano Suárez que junto con Corina Duarte van a estar contándonos un poco de qué se trata. El libro recopila básicamente la formación, creación y mantenimiento de estas redes comunitarias de Internet que también hacen a la comunicación comunitaria y la posibilidad de que estas personas puedan estar en contacto y tengan posibilidad de acceder al derecho de la comunicación. Eso por un lado por la mañana donde también nos van a estar acompañando Jessica Idice y Fabricio Puzia que son parte de Alter Mundi, Fabricio también es parte de la CTO que es una red comunitaria entre las sierras entonces hacen parte también de estas experiencias desde el lado de la organización Alter Mundi pero también desde el lado de las comunidades traserranas que ya tienen instaladas este tipo de conexión, conectividad a Internet. Por la tarde después tenemos una actividad que es una mesa para empezar a hablar un poco más de las políticas públicas que nos permiten acceder a este tipo de redes, del Roberto Arias como programa, del ENACOM como ente que trabaja estas cuestiones y acompaña los procesos de las personas en territorio. La idea de las redes comunitarias de Internet es no solamente tener acceso y conectividad sino tenerlo de una manera lo más libre posible. Entonces también se promueve la soberanía tecnológica, que las personas sepan cómo utilizar los aparatos, cómo conectarlos, cómo repararlos y también les da una posibilidad de acceder a un Internet que no llega a todos lados que no le conviene a las compañías instalar porque no hay suficientes personas o porque las zonas son muy rurales y ese tipo de cuestiones más que tienen que ver más con el mercado y entonces es una posibilidad de generar acceso de manera comunitaria, colaborativa, participativa que es muy diferente a lo que podemos acceder pagando un servicio. ¡Gracias!